Las piezas que van a centrar este mes las actividades del Museo Municipal, como son por ejemplo Sabadeo en el Museo, son dos tambores de columna romana. Fechadas entre el siglo I a.C. y el I siglo de nuestra era, las piezas se hallaron en una finca de la familia Gallardo Reyes en los años 60 por miembros de la Comisión Organizadora del Museo. Desde ahí pasaron a la entonces Junta de Obras del Puerto, hoy Autoridad Portuaria de la Valle de Algeciras, que recientemente se las ha entregado en depósito al Museo Municipal. En el proceso de recuperación de estas piezas ha destacado el trabajo de la Asociación de Defensa del Patrimonio Histórico y Natural de Algeciras, La Trocha. Precisamente su presidente, Carlos Gómez de Avellaneda, ha sido el encargado de presentar las piezas hoy en compañía de Juan Antonio Matas y Antonio Benítez Santo, miembros de la mencionada comisión y responsables políticos y museísticos. La delegada de Cultura, Pilar Pintor, ha querido destacar la colaboración en defensa del patrimonio entre ciudadanos e instituciones para preservar piezas como las expuestas. Y Gómez de Avellaneda ha narrado las características de las mismas. Pues es una demostración, como decíamos antes, de esa colaboración estrecha, y ahora lo decía también nuestro alcalde, que es importante, lo que se promueve directamente desde el ayuntamiento y en este caso desde la institución museística, pero el contar con la colaboración de colectivos de defensa del patrimonio. Son columnas estriadas que se estucaban, o sea, se recubrían con una pasta imitando mármol y de un modo económico consiguen efectos fantásticos. Según ha informado el historiador, se puede calcular la altura de los edificios a los que pertenecían a partir del radio de los tambores de la columna. Estas piezas se pueden visitar en la sala dedicada a la época romana en el Museo Municipal. Gracias. 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 Gracias.